Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Facebook Live. Como cada lunes estamos aquí juntas, Raquel y Tic, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de que nos lo hagamos juntas, y no por Zoom. Aquí ya estamos en presente y en vivo. Y además hay un chorro de cosas pasando, bueno, van a pasar porque ya los geminianos estamos un poco, ¿cómo le podemos decir? Estresados, preocupados, interesados por los eclipses. Bueno, es que hay muchas cosas. Por una parte tenemos los eclipses y también esta semana entra Mercurio Retrogrado, nuestro amigo Mercurio Retrogrado. Nuestro querido amigo. Entonces empezamos con los eclipses. Y ya sé que ya hemos hablado varias veces de los eclipses en redes y también en Facebook, cuando hemos hecho este tipo de programas, pero siempre es bueno como darnos una empapada de qué son, para qué están, cómo funcionan. Entonces, lo que vamos a vivir esta semana es un eclipse, y sé del día miércoles, miércoles 26, hay un eclipse de luna. Entonces hay dos tipos de eclipse, los eclipses de luna y los eclipses de sol. Un eclipse de luna siempre se da en luna llena. Es cuando el sol está enfrente de la luna. ¿Sí? Y los eclipses de sol son en luna nueva, cuando están juntos. ¿Ok? Los que son más dramáticos son los eclipses de sol. Y eso ya lo vamos a tener cuando se dé la luna nueva, que faltan como dos semanas y media. Ahorita aquí no traigo el día exacto en donde se da, pero por ahí por la primera semana de junio. Y va a ser cuando el sol y la luna estén en Géminis juntos. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le va a afectar más ese eclipse a los geminianos? ¿Sí? Entonces, pero vamos a hablar de eso cuando llegue el momento del eclipse de Géminis, ¿no? Hoy vamos a hablar del eclipse de luna que se da este 26, que es un eclipse lunar que le pega a los sagitarianos. ¿Ok? Entonces, eso es importante entender. Si andábamos, yo andaba confundida, la verdad. Sí te da un poquito a los geminianos, porque pues es lo que tienes enfrente. Pero al que más le afecta realmente es a los sagitarianos. Y a los geminianos, pues ya ahorita en la luna nueva, pues entra este eclipse de sol y ahí sí se ven más afectados y se ven afectados por seis meses. Los eclipses de sol son mucho más drásticos, dramáticos que los de la luna. De hecho, duran seis meses y los de la luna un mes. Ahora, dijimos que es cuando el sol y la luna uno está enfrente del otro. Y es interesante entender que todos los meses hay esta conjunción. Siempre se junta el sol y la luna. Todos los meses se están en oposición el sol y la luna. La diferencia es que cuando están juntos, digamos que están así, ¿no? Aquí está el sol, acá la luna. Cuando ese eclipse es cuando tres cuerpos están parejos, ¿sí? Y así ya van a saber. Si quieres saber cuándo va a haber un eclipse en un año, fíjate en dónde están los nodos. Los nodos este año están en Géminis y Sagitario. Y si se acuerdan, a principio por diciembre tuvimos, pues, estos eclipses igual en Géminis y Sagitario. Ahorita tocan otra vez en Géminis y Sagitario. Porque te está diciendo ahí que están alineados a esta constelación, ¿sí? Hay una alineación en donde los nodos de la luna y los nodos de la tierra tocan esos puntos. Y ahorita están en Géminis y Sagitario. Entonces, siempre cuando están ahí es en donde están emparejados. Y ahí, cuando sea, digamos, esa luna nueva o esa luna llena, es en donde tenemos tres cuerpos juntos. ¿Qué pasa en un eclipse de luna? Me siento en una clase. Un eclipse de luna, como dijimos antes, es el sol, le manda toda la energía a la luna y normalmente cuando hay una luna llena, pues, ves la luna llena, completa, llena de luz, llena de esplendor. Pero en este caso, la tierra, porque como están emparejados, pasa en medio y no permite que esa luna llegue a su esplendor, llegue a su totalidad. Pero, ¿cuánto dura? Pues, de lunación a lunación, que es de esta luna llena a la luna llena que viene. Y ahí ya el, digamos que el efecto terminó. ¿Qué causa? Causa que cosas que no se ven salgan a flote. Entonces, por ahí escuchamos noticias que tienen que ver con el extranjero, porque también hay una tonalidad. Este eclipse se da en Sagitario. Sagitario muchas veces tiene que ver con el extranjero, tiene que ver con algo religioso o ético o moral, ¿sí? Tiene que ver con cómo pensamos nuestras ideologías, tiene que ver con nuestra mente a veces muy cerrada de ver las cosas de una forma, con la justicia y con la verdad, ¿sí? Entonces, por ahí, con esta luna, cosas van a salir a flote, que no habíamos visto, ¿sí? O verdades o no sé, cosas de estas tonalidades. También tiene que ver un poco con viajes, tiene que ver con aventuras, con salir, con el extranjero. Eso es un poco la casa, pero también tiene ese tinte de Sagitario. Entonces, por ahí van a salir cosas a flote, ¿ok? Tiene que ver un poco, porque ahorita que dices lo de los viajes, estaba pensando que ahorita ya se está abriendo, por ejemplo, España había un comunicado de que ya igual para junio ya se iba a empezar a aceptar a la gente que volviera a viajar. ¿Tiene un poco que ver esa influencia, tal vez? Pues yo creo que sí, o sea, aquí más bien es algo como que estaba escondido que no sabíamos que va a salir. Es como una verdad o algo que no estábamos viendo que va a salir a flote, ¿sí? O sea, el eclipse lo que hace, el eclipse de luna específicamente, ¿cómo se ve la luna? Como un gran reflector, ¿sí? Entonces, es lo que hace, va a reflejar, va a mandar su luz y va a sacar o nos va a permitir cosas que no veíamos. Entonces, así exactamente con precisión, esa es la tonalidad y eso es lo que vamos a ver. Entonces, por ahí nos enteramos algo del extranjero, o sea, pero algo como que no veíamos antes, ¿sí? Ok. Por ahí hay noticias de ciertas cosas, como las vacunas, o por ahí hay noticias del COVID, o por ahí, que no sabíamos. Es como, ¿cómo no lo había visto? ¿Cómo no sabíamos? ¿Cómo? O sea, es algo que se va a revelar. Pero también es un momento de imperfección. Entonces, estamos esperando como esa luna llena, porque es el momento, el top, el lugar más alto. Y cuando pasa la Tierra en medio, no logramos ese momento. Entonces, también es una luna como, yo la llamo como ponchada, como que se ponchó el globo, como que no llegó a ser lo que tenía que ser. Y también ahí esa energía nos va a afectar como un poquito falta de satisfacción, falta de esa plenitud. Porque es, acuérdense que la luna son nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra parte reactiva. Entonces, está a punto de recibir toda esa luz, de sentir esa completud, y no lo hace. Entonces, ahí también por ahí nos vamos a sentir un poco en carencia, un poco vacíos, ansiosos. Los eclipses nunca son buenos. Y me da risa porque dicen, salte y darte un baño de eclipse y tomas la luz. No. Bueno, no, según la astrología, no, según, inclusive cabalísticamente sabemos que es una imperfección. Ahora, que sí, ya cuando llegue el sol, lo hablaremos, pero aquí, pues, es una noticia que va a salir con una duración de un mes. ¿Ok? Ese es a donde yo iría con este eclipse. Y como dije antes, ¿quién va a ser la gente más afectada? Pues la gente que tenga algo en Sagitario cerca del eclipse. Nos envían saludos desde Pereira, Colombia, y les mandamos un beso muy grande hasta Colombia, toda la gente de Colombia. Y mucha luz también para allá. Así es. Y, bueno, pues, sí, nos está viendo mucha gente, ya son más de 100 personas conectadas. Nos preguntan desde Tabasco, desde Monterrey, desde Mérida también, William Burgos. Y por aquí preguntaban algo sobre, dice, yo tengo el nodo sur a Géminis. ¿Afecta? Bueno, pues, sí, porque ese nodo sur se va a ver eclipsado cuando el sol esté con la luna en la luna nueva. O sea, aquí hay dos cosas cuando vemos a los nodos. La gente que tiene los nodos igual como están ahorita, ¿no? Que eso sucede cada 18 años. Entonces, hay gente que tiene el nodo norte en Géminis y el nodo sur en Sagitario. Ya que de lo que están hablando es una cumplitud, que cumplieron un ciclo. Es el retorno de los nodos y de cierta forma, pues, te van a poner otra vez a trabajar esos nodos, ¿sí? O sea, a lo mejor ya arreglé algo kármico a este nivel y luego voy a un nivel más arriba y un nivel más arriba. Cuando los tenemos al revés, quiere decir que tengo que emparejar mi energía. Que a lo mejor estoy muy de un lado, ¿no? Y tengo que emparejarla. A mí me pasó, por ejemplo, yo soy cáncer y el nodo pasado, si se acuerdan, estaba en Capricornio. Entonces, era mi nodo sur estaba en Capricornio y el nodo norte era cáncer. Y fue como un momento que yo de verdad necesitaba ese balance entre el trabajo y la casa. Y fue cuando pasó COVID y me quedé en la casa. Entonces, había un desbalance y ya estaba como muy acá. Es como un reajuste. Los nodos son polos opuestos. Tienes Gemini y Sagitario. Son opuestos y complementarios. Cuando estamos en opuestos, y te voy a poner un ejemplo más fácil, es temperatura, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Es una temperatura. Estoy hablando de una temperatura muy caliente o muy fría, ¿no? Y siempre tenemos que llegar en medio al agua templada. Ese es el trabajo. O sea, cuando ves los nodos o tenemos algo en el mismo tiempo que los nodos de allá arriba, nos están diciendo balancea tu energía. Llega un punto medio. Porque necesitamos esa parte complementaria. No es de que yo vengo de cáncer y ahora voy a ser una pésima mamá de casa, una malísima mamá, y yo no quiero saber nada de la cocina ni de la casa. A mí me déjenme en el trabajo y hoy en adelante solo trabajo y voy a ser la más feliz. No. O sea, el trabajo es algo que me cuesta. Si la casa es un lugar de crecimiento, o sea, de que, digamos, todo lo que pase ahí es un lugar de pérdida y el trabajo es un lugar de crecimiento. Pero no es de que me voy a olvidar. También mis dones y mis talentos vienen de ese lugar. Esa sensibilidad, esa conexión con la gente, ese amor, ese corazoncito, viene de mi vida pasada en cáncer. Entonces, alíneate y crea un balance. Eso es lo que quiere decir. Y también nos preguntan que si le va a afectar a los que son ascendente en Géminis. A toda la gente que tiene algo en Géminis y en Sagitario. Este eclipse lunar afecta a la gente que tiene algo en Sagitario y el eclipse solar que ya viene en enero va a afectar a la gente que tiene cosas en Géminis cuando se dé la luna nueva. O sea, sobre todo entre más cerca estás del eclipse, pues más te afecta. ¿Y qué pasa? Ya vamos a hablar del de Sol. Quiero dedicarle también un espacio para hablar del eclipse de Sol. Pero ¿qué pasa cuando tienes algo cerca al eclipse de Sol? Es que ese planeta se apaga. Entonces, si tengo Venus, pues todo el mundo del afecto y todo el mundo del amor como que se me apaga. Y de repente nadie me quiere. Y de repente ya no siento lo mismo. Y de repente estoy confundida en el mundo del amor. Y no sé cómo, se apaga el planeta, ¿no? Ni siquiera no sé cómo usarlo, sino como, es como una pérdida de brújula. En el tema del planeta que tienes cerca del eclipse. Y lo vamos a ver ahorita. Vas a ver temas muy sagitarianos y muy geminianos como en boga y en tensión. Y te voy a explicar. ¿Sagitario qué es? La verdad, la justicia, yo escucho mi sexto sentido, bueno, mi corazón y lo que me dice mi corazón. En el aspecto de yo ya tengo una experiencia y ya sé hacia dónde voy y qué voy a hacer. Y yo tengo mi experiencia y no tengo por qué cambiar ni escuchar algo nuevo. Sagitario, a pesar de ser un signo mutable que es adaptable y que fluye, es uno de los signos que una vez que encuentra su verdad, es muy rígido en la verdad. Y no puede con la mentira. Y va a defender a capa y espada eso. Ejemplo, siempre pongo este ejemplo. Si no me gusta el gluten y alguien come gluten acerca de mí. Y yo ya llegué en la conclusión de que esa es mi verdad, olvídate. O sea, vamos a hacer una cruzada en contra de la señora que se comió la torta al lado mío. ¿Sí? Eso es sagitario. Sagitario es la verdad. Sagitario es lo que yo pienso. Y muy rara vez ellos se van a adaptar a lo que otra persona piensa. Entonces, es falta de escuchar y de comunicar, pero sobre todo de escuchar. Porque they are made, ya tienen su forma de pensar cerrada. ¿Qué es Géminis? Me abro, veo de qué se trata, a lo mejor no voy a aceptarlo, pero por lo menos lo escucho, cambio, tengo esa facilidad de cambiar. Entonces, ¿en dónde vamos a ver eso? En mi verdad, la gente va a salir a la calle diciendo, esta es mi verdad y me valen tres cacahuates y acepten mi verdad. Uy, no puedo evitar pensar en lo que se viene. No, pero mira, es lo que estamos viendo ahorita. Sí, claro. O sea, no te tienes que ir muy lejos, eso ya está aquí. Ahora viene con un eclipse y acompañado de un Júpiter en Pisces y un Neptuno en Pisces. No hay bueno ni malo, esto es Júpiter y Neptuno en Pisces. Bien aspectado, pues te da esa cercanía al creador, esa sensibilidad, esa empatía. Pero también es la evasión y es no tener los pies en la tierra. Entonces, yo me voy a casar con mi verdad sin ver realmente lo que hay afuera. Y podemos caer mucho en este lugar, pues no quiero decir de mentiras, pero sí como de ilusiones y de falsas verdades. Y a lo mejor no vienen de un mal lugar. Esto es lo que yo creo que es la verdad. Pero ¿cuántas verdades hay en el mundo? ¿Cuánta gente hay en el mundo? Esa es la cantidad de verdades que hay, porque es como yo veo las cosas. Y en esta etapa, más que nunca, ¿cuál es el nodo norte? Géminis, adáptate, fluye, checa otras opciones, conecta. Y usar esta parte pisciana para de verdad elevarnos. Porque digo, no veo tantas noticias, pero las pocas que veo, la cosa está muy caliente. Estamos muy polarizados. Es lo que me llamó ahorita la atención de lo que dijiste de Sagitario, de mi verdad. Creo que lo que está pasando ahora y con este proceso electoral que se viene, estamos muy polarizados, creo. Y cada uno defendiendo su verdad. Y sería bueno como hacer esta reflexión, ¿no? De ser flexibles, de ver la luz en todo, ¿no? Como decimos en cabalá. Pues es que no nada más es en México. Volteas a Colombia, volteas a Europa. Apenas escuché también. Y muchos desastres. Hay como mucho desastre natural. O sea, en México no hace mucho se cae el metro. Y en Israel se cayeron en dos eventos las plataformas en donde la gente estaba parada. Y también la guerra. Y si te das cuenta alrededor, y aquí hay otra parte. Un Marte en cáncer. Marte es la guerra. Y cáncer son las emociones y los sentimientos. O sea, estoy actuando desde la emoción y el sentimiento y desde ahí, y con mi verdad, ciega. ¿Y sabes con quién nos vamos a encontrar? Con un Plutón en Capricornio que va, o sea, digamos, si te paras en armas o, pero si me estás entendiendo, me voy a parar y ese pararme a confrontar viene de una emoción y un sentimiento. Las emociones y los sentimientos no es la verdad. Si me explicas lo que yo siento, lo que yo creo, lo que a mí me hicieron. Y en ese lugar me voy a casar con mi verdad y voy a salir a agredir o a, o a, porque si te das cuenta, digo, también en Colombia está pasando, ¿no? O sea, la gente se está manifestando. A lo mejor lo que están manifestando es real, pero ¿a dónde acabó esa manifestación? Exactamente. Igual en Israel, ¿no? Ok, a lo mejor sí es verdad lo que están diciendo, pero ¿cómo la manifestaron? Y en contra de quién te vas a enfrentar. A un Plutón en Capricornio, en donde te van a poner, pues, un, un estate quieto muy fuerte, ¿sí? Y eso es, y aparte ahorita, pues, entra un Mercurio retrógrado. ¿Que nos va a complicar la comunicación? Pues, aquí yo lo veo de dos partes, ¿no? Una sí te va a complicar la comunicación, pero por el otro lado te va a dar la oportunidad de arreglar algo. O sea, un planeta retrógrado te ayuda a arreglar algo. Entonces, la verdad es que sí el cosmos está en, de mira, no me toques, un poquito, pero depende de nosotros, cómo lo vamos a solucionar, cómo vamos a reaccionar, nuestro libre albedrío. Y acá, como te decía, algo como muy interesante, que va a salir verdades. O sea, ¿qué dijimos? Que este es eclipsado, Sagitario, Sagitario es la verdad. O sea, normalmente sale a la luz cosas con estos eclipses, pero aquí van a haber verdades muy, no sé, para lo que yo me puedo imaginar. A lo mejor de las vacunas, o del COVID, o de la guerra, o de candidatos, o, si me explico, o sea, a la luz van a saber cosas que no vemos, y muy mezclado, pues, por ahí, y también mentiras. Porque Mercurio es retrógrado, ¿sí? Con Neptuno y Júpiter en Pisces, pues, te están hablando de un filtro en la verdad o en la noticia muy fuerte. O sea, Júpiter y Neptuno en Pisces es el mundo de la ilusión, el mundo de, por una parte, sí, conectarme con el creador y salir de esta realidad física y conectarme con una realidad superior. Pero, pues, también, digamos, la fotografía es de ahí, este, si me explico, es como también el mundo de la ilusión física, en donde, pues, puedes maquillar las cosas como tú quieras. Y, como dije, ¿no? O sea, un Sagitario que busca la verdad, pero se va a encontrar con un Mercurio que no está sabiendo decir esa verdad, que no está siendo conciso, este, parejo, limpio, este, y muy maquillado. Entonces, también nos podemos encontrar en el muy próximo futuro, en esta semana, pues, cosas que no son necesariamente reales. ¿Y cómo podemos, Raquel, nosotros, como nos hablabas de nuestro libre albedrío, cómo podemos nosotros estar más conscientes y más pendientes para poder canalizar o ayudar al universo a que esta energía se contrarreste un poco? Pues, como siempre decimos en Kabbalah, que el planeta puede afectar, pero decides tú cómo lo usas. Entonces, no es malo Júpiter, Neptuno en Pisces. Me dan la capacidad de meditar, de conectar, de sentir que somos uno, de tener empatía, de tener corazoncito. O de evadir y buscar cómo evadirme en la realidad, ¿no? Entonces, ahí tú decides cómo lo haces. Vamos a partir de Marte en cáncer. No voy a reaccionar cuando soy emocional. O sea, y apenas en la clase que acabamos de tener, este, de un ejemplo, emocionalmente alguien mirió el fin de semana, ¿sí? Yo ya iba a la yugular, porque tengo muchos planetas en fuego, y me sentí, me sentí triste, y me dio, ay, qué dolor, y qué reclamo, ¿sí? Pude haber hecho una bomba atómica de nada, o sea, no de nada, sí sentí emocionalmente una herida, pero dije, ¿sabes qué? El creador del universo entra en acción, o sea, help me. Yo no puedo en este punto del 1% arreglarla, ayúdame. Y solito las cosas se acomodaron. O sea, alguien hizo un comentario, la persona se dio cuenta que hizo algo mal, no lo hizo para herirme, reaccionó, dije, wow, no me di cuenta. O sea, algo pasó muy diferente que si yo hubiera tomado cartas en el asunto y hubiera confrontado la situación viniendo de un lugar emocional en donde yo deduje, fue a propósito, esto sucedió porque de verdad no me quieren, una película, ¿no? Y a lo mejor la persona, ni hubo una malicia atrás, fue un, se le pasó, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera reaccionado agresiva? Porque yo iba agresiva. Porque esas emociones, Marte en cáncer es la herida dramática de la mamá, de que mira y no me tomaste en cuenta y me heriste, ¿no? Y voy a confrontar con todo, ¿sí? Y luego Neptuno y Júpiter que no te dejan ver la verdad y que te vuelven a llevar al mundo de la emoción, entonces hubiera sido un caos. Exacto. Entonces, depende de ti, o sea, ¿cómo tomo esto? Lo tomo como una oportunidad de verdad, literal, me costó mucho trabajo, pero me hice atrás, dije, a ver, Júpiter y Neptuno en Pisces, creador, ayúdame. Ya, échame la mano, vamos a hacer uno, dame la paciencia, la misericordia. O sea, respiré, me costó, pero, ¿sí? Y si te das cuenta, todo lo que está pasando alrededor viene de la emoción. Viene de la emoción igual de los mexicanos, de cosas que estamos viviendo y queremos expresar nuestro desacuerdo. Ok, yo no estoy, la verdad no me gusta hablar ni de política, ni de, me cuido mucho en medios sobre esto, porque cada quien tiene su propia forma de pensar y está bien, pero es cómo actúas, ¿no? No es juzgar a la gente, sino cómo actúa ante esta situación. Está bien expresarme, pero no porque algo me movió emocionalmente, voy a salir y voy a hacer un desastre. Claro que no. Es lo que no podemos hacer, ¿no? Ya estoy harta del COVID y ahora sí, ya emocionalmente estoy en estar, vamos a salir todos como si nada estuviera pasando. Pues no. Yo te pongo las cosas con las que yo vivo día a día, pero estoy segura que cada quien tiene sus historias en donde ese Marte te está, pues, pinchando el nervio, ¿no? Vamos contra todos y contra el que se deje. Y acuérdense que el nodo sur pesa, jala. El nodo sur es mi forma, mi manera, mi verdad, lo que yo pienso. ¿Qué está costando trabajo? Ya sea donde tenemos que ir. Me abro y veo la otra parte. Y no podemos olvidar, ya casi no hablo de esto, pero sí lo tengo que mencionar. Urano-Saturno están haciendo un aspecto de cuadratura. Urano es el cambio. Saturno es, no quiero cambiar, no quiero cambiar. Y Urano-Entauro, pues, tienes que cambiar y es lenta la transformación. Y es Entauro, que es el signo que más le cuesta cambiar. Y si te das cuenta también todos los desastres que están habiendo, es ese Saturno diciendo, a ver, ¿qué están haciendo mal? Porque los desastres que yo vi fueron a partir de malas decisiones de construcción. ¿Sí me explico? O sea, no fue un accidente de ups, pasó. Ese es Urano, Urano es el ups, pasó. Pero Saturno es el, a ver, ¿qué hiciste mal? Es el maestro que te lo enseña y te lo muestra. Mira, ¿viste? Esto lo hiciste mal, lo tienes que volver a hacer. Y esta es la consecuencia que vas a pagar. Entonces, vamos a ver durante el año estas dos entidades peleando. Y ahorita, 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 Marte está en cáncer, Plutón está enfrente. Plutón es destructivo. O sea, hay que tener cuidado porque esas manifestaciones pueden traer consecuencias muy fuertes. ¿Sí me explico? En donde no va a haber piedad y misericordia. Entonces, hay que meterle cabeza, hay que ser más geminianos. Entonces, ahorita, pues, todo está en Géminis, pero con ese Mercurio retrogrado afecta, ¿sí? Precisamente a los planetas que están en Géminis. Entonces, ahorita va a haber como un plug, como falta de curso, falta de entendimiento, no vamos a ver por dónde. Sobre todo por esta parte que la solución es el nodo norte de Géminis. Esa comunicación. Ahora, también la comunicación se va a ver troncada. Claro. ¿Sí? Hay una oportunidad, sí, de arreglar cosas, de ir a... Y, mirad, de verdad se los digo con el alma en el corazón, con la mano en el corazón. Este... Si tienes algo, alguna apertura con una persona, o sea, digo, si fue de la infancia, ya no le vas a hablar. Pero alguien cercano, en donde sabes que hay una apertura, y yo creo que se dieron muchas, porque nada más no hace falta que nadie me cuente, estuvo Capricornio por mucho tiempo, luego todos los planetas Centauro, estas cuadraturas, hay mucha confrontación entre las personas. A nivel mundial, sí, pero también a nivel personal. O sea, estoy segura, yo tengo a alguien muy querido, en donde tengo una distancia. Estoy segura que hay mucha gente así. Y no se dio hace 10 años, ¿eh? Se dio con estas cuadraturas y estas oposiciones, en donde cada quien... O sea, hubieron muchos planetas en fijos, ¿sí? Y fijo es, yo no cambio, veo mi parte y no acepto lo que tú me estás diciendo. Así estuvo el cosmos por mucho tiempo. Apenas ahorita con Géminis medio y con la salida de Júpiter, medio ahí se está como flexibilizando el cosmos. Pero pues mucho tiempo, o sea, por lo menos desde diciembre que entraron Saturno y Júpiter en planetas fijos. Entonces, yo estoy segura que mucha gente no pudo tener esa flexibilidad de ceder. De fluir. Estoy segura que mucha gente trae rollos entre sí. Y cuando un Mercurio viene retrogrado, te da la posibilidad y la oportunidad de volver a llegar a un tratado. De volver a hablar. Yo ya tengo mi listita, pero hay una persona muy querida que tratamos de arreglarlo, ¿sí? Exactamente la cuadratura y también nosotros estamos en signos fijos. No, un desastre. O sea, por más meditaciones, ahorita es el tiempo. Este Mercurio retrogrado es el tiempo de volver a retomar eso y limpiar. Porque aunque no creamos que afecta, esas distancias entre las personas son las que dan permiso, ¿sí? A nivel cósmico de que estas situaciones de agresividad y de rebelión y de depresión, ¿sí? De contra sucedan. Todos ponemos nuestro granito de arena. ¿Tienes algo ahí no solucionado con alguien? Ahorita, Mercurio retrogrado que empieza el sábado. Es el momento. Una apertura. Nos llevamos de tarea, entonces, Raquel, qué importante no caer ante nuestras emociones, no agredir ante nuestras emociones. También nos llevamos de tarea la parte bonita de Pisces, que es el soñar y no el deprimirse, ¿no? O imaginar cosas. Pues, mira, de conectar con el creador, ¿no? Con ese 99% real y no con el velo de la ilusión del 1%, ¿no? O sea, evadir drogas, sexo, rock and roll, cualquier cosa que me evada de mi realidad es lo que no queremos. O falsas ilusiones, o sea, cosas falsas que vamos a ver, ¿no? Y arreglar también las cosas con nuestros cercanos, con nuestros amigos, familia, lo que sea que tengamos que arreglar a partir de este sábado que es Mercurio retrogrado. Exacto. Y acuérdense del eclipse. Y antes de despedirnos, les quiero platicar que tenemos una hot sale en Bookstore. ¡Guau! Miren, tenemos todos estos libros. Para la gente que luego pregunte qué quiere saber para qué sirve el hilo rojo, el libro de los sueños, nano. También tenemos este que es un súper librazo, La sabiduría de la verdad. Ah, los que quieren saber de reencarnación. Eso fue mi primer libro del centro de Kabbalah, Las ruedas de un alma del Robert. O sea, secretos impresionantes de este libro, de mis favoritos. Esos y otros títulos con 50% de descuento. Está increíble la hot sale. Aplica solamente para México. Pueden hablar al 5552-800511 o también meterse en el link de Bookstore, que es el link de México. Ahí también pueden adquirir los descuentos. Va a estar toda esta semana porque es la semana del hot sale. ¡Guau! O sea, de verdad, este fue mi primer libro y este es de mis favoritos. Y ya que estás en anuncios, hoy empezamos en Kabbalah.com, nuestro seminario de ángeles. No se lo pierdan. Voy a estar con Esther Nahor, que no estuvo con nosotros, pero estuvo en Facebook del centro de Kabbalah. Y bueno, es una excelente amiga. Tenemos muchos años de conocernos, de trabajar juntas. Y decidimos hacer este seminario con ustedes. De verdad, súper recomendable. O sea, pueden buscar la información en Kabbalah.com. La semana pasada tuvimos todo un Facebook Live acerca de Los Ángeles. Así que... Y en tus redes, en tu Instagram, en la bio de su Instagram, está el link para que se puedan inscribir. Ahí está muy fácil y si no, ahorita se los posteamos. Pues gracias. Gracias. Gracias, Daniel, también. Gracias a Daniel también y a Mercedes Pinzón en la coordinación de este espacio. Los vemos el próximo lunes. Bye.